¡Suscríbete! Ya sabéis, si os gusta, darle un buen like, que se agradece Así que sin más rodeos, vamos a empezar ya con las preguntas y respuestas Que tengo bastantes, ¿vale? Exodo me pregunta ¿Qué anime sigues actualmente? Actualmente sigo Yuruyuri Y Valkyria Drive, o algo así creo que se llama También estoy viendo, pero no son actuales Estoy viendo Tokyo Ghoul Y algún que otro más que ahora no recuerdo su nombre ¿Darías tu idea por otra persona? Pues sí, seguramente sí Si mañana fuera el fin del mundo, ¿qué marca de cereal elegirías para el desayuno? Aunque no fuera el fin del mundo, elegiría los Choco Crispies El del mono, o sea, los mejores cereales Bueno, también otro, que también me gusta mucho y están a la par Que son los Golden Graham Están muy buenos esos también VacumanGamer me pregunta ¿Tu mayor vergüenza? ¿Mi mayor vergüenza? Yo creo que yo misma soy la mayor vergüenza Así que directamente Yo soy la vergüenza, ¿vale? ¿Qué fue la cosa más estúpida que hiciste en el cole? Más estúpida no lo recuerdo Pero como anécdota de chica mala Bueno, de niña mala Porque no tendría ni 10 años Tendría igual 8 por aquel entonces Y es que en mi antiguo colegio Los profesores aparcaban dentro del colegio los coches Tenían ahí el parking para los profesores ¿Qué pasa? Que una amiga y yo pues íbamos andando por el patio en la hora del recreo Y vimos que un coche estaba abierto Así que pues decidimos entrar y hacer que estábamos conduciendo Fue un juego muy divertido, sí, hasta que nos pillaron ¿Tus amigas saben que tienes canal de YouTube? No tengo amigos Soy una forever alone Y lo digo en serio ¿Cuál fue tu primera mascota? Desde que nací tuvimos en casa una gata Que ya tenía 6 años o así Así que podría ser esa mi primera mascota Pero mía propia propia ¿Sería un conejo que tuve a los 10 años? No, 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 antes, no No me acuerdo Igual sí el conejo, sí, sí Que luego tuve un gato mío propio Pero no sé Pero vamos, que era de la familia también Así que es como si fuera mi primera mascota Desde que nací, vamos Siempre he tenido animales en casa La verdad es que amo a los animales Y sinceramente no he comprado ninguno O sea, siempre he tenido la oportunidad De ayudar a una mascota, en serio Siempre abandonadas en la calle O recién nacidas que van a tirarlos O cualquier cosa Y al final pues tengo la casa llena de animales Si tuvieras la oportunidad de ir A un evento fuera de España Como en Chile Mostrarías tu cara Para reconocerte sin contar Que da 100 no No, irías con una máscara de creeper Que no, hombre, hombre Si ya me empiezan a invitar a esas cosas Ya sería que tuviera un montón de suscriptores Porque es que Es así Así que para aquel entonces Ya hubieran mostrado mi cara Ya he dicho que mi cara Dije el año pasado Mostraré mi cara cuando llegue a los 10.000K ¿Qué pasa? Que pensaba que iba a llegar antes Pero este año Como he mencionado en el anterior vídeo Pues ha sido muy malo He hecho muy mal el canal He hecho muchas pausas Y en este año Es que no he pasado de los 50K Así que Pero algún día mostraré la cara No dentro de mucho ya No dentro de mucho Mi nombre es real Es que A ver Tengo un nombre ¿Quién no tiene un nombre? Pero ni Dios me conoce por ese nombre ¿Vale? O sea Solo es el nombre que tengo en el DNI Porque todo el mundo me conoce por Mi nombre Que es Maika Que sinceramente Muchos lo conocen Porque a Daxil se le escapa De vez en cuando en los gameplays ¿Cómo conociste a Lyra y Silkres, etcétera? Pues A Silkres le conocí a raíz de Lyra Y a Lyra le conocí Pues porque En aquel entonces Seguía Tango en Play Y subió un vídeo Donde era Una historia de terror narrada Donde salía Lyra De locutora Me gustó su voz Y vi que tenía un canal de YouTube Por aquel entonces Solo igual tenía ella Menos de 10 vídeos Cuando la conocí Así que Fijaos Si que la Si que la Hace tiempo que la conozco Aunque ya apenas estamos hablando Es una pena Porque Antes hablábamos mucho La verdad ¿Tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito Actualmente Sigo a muchos youtubers Realmente Pero Sinceramente Del Que no me pierdo Ningún vídeo Y no sé por qué Me estaba gustando mucho Como hacía los vlogs Pero es que ahora Los hace genial Y es Yellow Mellow Sobre todo Es Melomore Que sabe Tailish Y la verdad es que No sé Me tiene enganchada Su vida El Pokémon más odiado Yo creo que Es Zubat Odio las cuevas Dentro de los juegos De Pokémon Digimon odiado Pues creo que no tengo Así ninguno Que odie Que le tenga así Desprecio Creo que no ¿Viste Digimon Tree? ¿Qué te pareció? Pues solo he visto El primer capítulo Me pareció que Un poco Para tener Tan pocos capítulos La verdad No he visto más Pero No sé No sé Parecía más Un anime de instituto Que Digimon Y bueno Ya hemos terminado Con Bakuman Game Que madre mía Me ha preguntado 80.000 cosas Pero no pasa nada Eso gusta Son Gohan pregunta ¿Cuál es tu pizza favorita? Mi pizza favorita Yo creo que es Todas Todas Porque Me encanta la pizza ¿Vale? Me encanta la pizza Hasta he comido pizza De espinacas Y también me ha gustado Hombre Prefiero más otras Pero me gusta Pero por así decirlo La favorita favorita Es la barbacoa ¿Videojuego favorito? Pues Podría decirte Final Fantasy 10 Pero Al que más horas He jugado Es al World of Warcraft Así que También al Monster Hunter Y también Al Pokémon Al final son Esos los juegos Que Más me Me han marcado En mi vida Anime Aparte de SNK Que no sé Que concho Es SNK La verdad Anime favorito Diría Diría Sword Art Online Porque me gusta El argumento Que tiene O sea El argumento Digo De que trata La primera parte De Sword Art Online Pero está muy mal Desarrollado El anime Está muy mal Desarrollado Y de una obra De arte Que podían haber hecho Han hecho una Pazofia La verdad Sea dicha O sea Está bien El anime Está bien El este Pero El autor Que realmente Es una novela Ligera No sabe escribir Es un mierda Sinceramente Como argumento De eso De que Unos chavales Se quedan encerrados Dentro de un videojuego Y que si mueren En la vida real O sea Si mueren en el juego Mueren en la vida real Es una pasada De argumento Que eso Buah Si lo coge otra persona Madre mía ¿Cuánto planeo Seguir en Youtube? Pues No sé Es que todavía Ni me lo Bueno Me lo planteo Muchas veces Dejarlo Sinceramente Este año Sobre todo Pero ¿Cuánto tiempo Voy a seguir? Pues no lo sé Hasta que Que diga Rufus NK Pregunta Mi primera experiencia Con videojuegos Bueno Pues mi primera experiencia Era de noche Ahí con unas velitas Ahí todo romántico No, 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 no Mi primera experiencia Yo creo Al menos Es el primer recuerdo Por así decir Lo que creo Que tengo Mis hermanas Son bastante mayores Que yo Nos llevamos Muchos años O sea Con la que menos Me llevo Son 7 Y con la que más 14 Así que Flipados Y ellas Pues no lo sé Leo más manga Que libros La verdad Pero libro Igual serían Los de Harry Potter Hay otros libros Que me han gustado Muchísimo Pero ahora No recuerdo Los títulos ¿Alguna vez Miranda me pregunta ¿Seguirías jugando Go? Sí Lo estoy volviendo A subir ¿Y harás más videos Con Doasiel? También Como he dicho Lo he dicho en el video Lo dije en el video Que poco a poco Si empezaríamos A grabar más juntas Jair Martínez Jair o Jair No sé Pregunta ¿Cuál es tu nombre completo? Completo no lo pienso decir Está claro Ya lo he dicho antes Así que ¿Cuántos años tienes? Tengo 1829 4 8 10 4 6 7 28 ¿Hace cuánto tiempo Andas con Doasiel Paula? 7 años Llevo aguantando A Doasiel 7 años En serio Me merezco una medalla ¿Cuándo y cómo Conociste a Doasiel? Pues esta pregunta La contesté En uno de los videos De hace miles de años Del especial 5000 suscriptores Creo que era Que era preguntas y respuestas Y ahí conté toda la historia Pero bueno En resumen Nos conocimos en el Ragnarok Online Yo iba con mi cruzader Y vi a una A una colita Ahí sentada Y yo por aquel entonces Iba de Ligona Por todos los juegos ¿Vale? Y dije Oh ¿Quieres que te ayude? Y demás Simplemente por ser chica La quería invitar A la hermandad Y Y así fue como Empezamos a conocernos Lo curioso es que Al lado había un chico Que también me preguntó De unirle a la hermandad Y yo le dije Que no Años más tarde Me Me enteré De que era su hermano ¿Vale? Ya quedé mal Con su hermano RubenBGamer pregunta ¿Cuál vídeo o serie Crees que fue la mejor Que subiste a Youtube? ¿Y cuál fue la peor? La mejor yo creo Que sin duda alguna Ha sido dos chicas malas Y no lo he potenciado bien Eso O sea Lo he dejado muchas veces Empezado Lo he dejado por problemas Y demás Pero esta vez Quiero darle caña En GTA V Como empezamos Pero Habrá que ir Poco a poco Y dándole caña Quiero darle caña Al menos también Una vez a la semana O si no se puede Pues cada dos Pero no dejarlo esta vez No dejarlo porque Es una serie Yo creo que La que estoy Más orgullosa De De hacer ¿Por qué? Porque Bueno esto no me has preguntado Pero te lo pregunto O sea te lo digo Porque Que es donde veo que Que puedo editar Puedo hacer De una Un video simple Hacerlo gracioso Y demás Y la verdad es que Mola Eso si Me cuesta una barbaridad Editarlo igual Un día entero Pero Merece la pena ¿Y cuál fue la peor? Casi todas En serio No se Hay muchas muy malas Hay muchas muy malas En mi canal Que 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 no Que no Y ya está MatiGamer pregunta ¿Cuál es la serie Que más te gusta? Cualquier género Serie de anime Pelis No se Cualquier género Pues Normalmente me gusta Películas de terror Anime Pues yo que se De todo tipo Vale Depende Es que al final Por el género No me guio Me guio más por la historia Por el argumento Si me gusta el argumento Pues ya está Me gana ¿Cuántos años tienes? Ya lo he contestado Y última ¿Cómo te sientes Con tu canal Actualmente? Pues actualmente Estoy Bastante decepcionada Pero conmigo misma Eso es lo que quiero Intentar retomarlo Y mejorarlo Ya que Estoy muy atascada Pero Sé que ha sido Por mí Porque Este año No lo he atendido Como debería de atender Y también No os he atendido A vosotros Como debería de hacerlo Así que Disculpas Ángel Gamer Pregunta ¿Qué juego Te gusta más? Pues Ya lo he contestado Monster Hunter Goro Warcraft Pokémon Final Fantasy X Por su historia Bueno Realmente por historia Me encantan muchos Pero al final Los que tengo así Encima Son esos Y algún que otro juego Más seguramente ¿Qué haría si Estás aburrida En un parque? Pues Ir a casa Y coger a mi perro Y llevarlo al parque Y así ya no me aburro Porque Porque no Porque con mi perro Nunca me aburro Thomas Reyes Pregunta ¿Por qué no muestro mi cara? Bien Esto Mucha gente me dice Muestra tu cara Muestra tu cara Pero ¿Por qué no la enseño? Porque realmente Realmente Es que Por así decirlo No lo veía necesario Hasta hace poco Que Estoy ya Pues yo Siguiendo actualmente A más gente y demás Digo Coño Es que realmente Aparte de los gameplays Lo que quieres Es saber De esa persona Por lo tanto Lo veo normal Que queréis ahora Ver mi cara Y demás Actualmente No me gustaría Porque por ahora No me considero Un personaje público Por así decirlo Y no quiero serlo ¿Mostraré mi cara? Sí Lo haré Seguramente Vaya a hacerlo Este año que entra ¿Vale? De este año Que entra Seguramente no pasa Así que Paciencia 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 BlabriSync O Bunny Pregunta ¿Tú y Dasiel Se enojaron? ¿Jugaste Erraria? Bueno Sinceramente La verdad Es que pensé Que iban a haber Más preguntas De estas De yo y Dasiel Por el vídeo Que subí Y lo que dije Y ahora mismo No estamos Enfadadas ¿Vale? Pero si ha habido Este año Momentos muy ¡Ah! Que como mencioné Es que Lo dije en el otro vídeo Y dio a entender Algo ¿Vale? Que Que si sois listos Pues luego Habréis pillado Pero bueno Ahora vamos bien No estamos Enfadadas Y a ver Que pasa ¿Jugarás Terraria? Pues tengo Terraria Pero apenas Lo he jugado Si algún día Lo jugaré Pues no lo sé Max4513 Pregunta ¿Por qué a veces Te cuesta un poco Hablar? Pues Desde que nací Pues Me cuesta mucho Hablar Es que es así O sea No es que Me ponga Mucha gente Ah te pones nerviosa No no me pongo nerviosa Realmente es que Hablo de Culo Realmente Hablo fatal Por eso Siempre Nunca he querido Cuando era Adolescente Me daba muchísimo palo Hablar por teléfono ¿Vale? Si no que os diga Dasiel Que hasta que pasó No sé cuánto tiempo No hablé con ella Por voz En serio Me daba mucho apuro Porque Hablo fatal Y bueno Pues ya con esto de Youtube Pues Me da igual Al final Si hablo fatal Pues se habla fatal Me trabo Me equivoco Pero que le voy a hacer Soy así ¿No te has congelado De frío? Pues Congelar Congelar Como quien dice Pero si Hace mucho frío Cuando se va la nieve Roxillo Butón Pregunta ¿Qué te impulsó A subir tu primer vídeo A Youtube? Pues básicamente Me impulsó Pues Yo en aquel momento Jugaba mucho Al World of Warcraft Y seguía Algún canal Que otro Inglés ¿Vale? No me enteraba Nada de nada Ya sabéis que yo Inglés soy Cero patatero Pero veía como jugaban Y digo Joder Ojalá pudiera jugar yo Igual Ya sabéis que soy Super manca Pues Sobre todo Empecé a seguir a Swifty Ya que alguna vez Que otra Subía vídeos En español O al menos La gente Subía vídeos Y los traducía Así que Empecé a seguirle Y dije yo Joder Si este tío Empezó también De la nada Porque yo No voy a Subir los que juegue Y demás Y empecé a ver Que mucha más gente Subía vídeos A Youtube Así grabándose Y demás Y dije Concho ¿Por qué no? Si me paso Todo el día jugando ¿Por qué no Compartirlo con gente? Y demás Y así fue ¿Cuál fue tu primer vídeo? Creo que mi primer vídeo Fue El de Wild Wars ¿El 1? O sea Todavía ni había Salido el 2 Iba a salir Al de unos meses Creo Y pues para probar Un poco el juego De que iba Porque iba a ser gratuito Y decían que iba a ser La leche Cosa que luego me timaron Porque no fue la leche Ese juego Que sí que está bien Pero No hay cosas Que no me convencen Así que Probé ese Y fue con un micrófono De mierda Con la tele A la opuesta O sea Fue flipante No sé si todavía Seguirá ese vídeo En el anterior canal ¿Jugaremos al Go Todos alguna vez? O jugarás Porque seguramente Pasará eso Pero hay que tener Esperanzas Pues Sobre el World of Warcraft Estoy jugando En un servidor Que ya he mencionado Cuál es El Firestone Sombra Luna Y yo no Como he dicho No he creado La hermandad Yo Ha sido un suscriptor Y él decide Todas las decisiones De la hermandad Yo simplemente Juego Entro cuando me apetece Y juego Montaré Igual algún que otro evento Y demás Pero No me lo voy a tomar Tan serio Como me lo tomé La otra vez Y al final Pasó lo que pasó Voy a ser una Casual gamer Por así decirlo ¿Qué contenido te gustaría subir Si pudieses hacer cualquier cosa? Pues me encantaría Subir Los juegazos O sea Los bombazos De Playstation 4 Cosa que no tengo La Playstation No tengo tele Para Ponérmelo en mi cuarto Tampoco tengo grabadora También me gustaría Tener la capturadora La 3DS Para hacer Así Vídeos Con suscriptores O Con Dashiell O con otro Youtuber Random Por ahí que pase Que quiera grabar O con lo que sea Pero la pasta Amigos La pasta Mr.Karkalis Pregunta ¿Qué es lo que se necesita Para crear un canal de Youtube? Básicamente Una mano Un ratón Y un teclado Con eso vas Creas un canal Escribes Y ya está Ciero pregunta ¿Tienes o te harías un tatuaje? No tengo tatuajes Pero sí que me haría uno ¿Te tatuarías esto? La imagen está por Twitter La imagen que me puso Es exactamente Esta que veis Es súper mono ¿Vale? Pero no No me tatuaría eso En todo caso De tatuarme Un Pokémon Sería algo así O así ¿Serías vegetariana O vegana? Me encanta la carne Sinceramente Me encanta la carne Se me haría muy difícil Ser completamente Vegetariana Y lo de vegana No No sería vegana ¿Cuándo cumple años Simba? Pues los cumple en junio Ina Frustiante Pregunta ¿Subirás otros juegos? ¿Has visto a Dashiell en persona? ¿Subirás más vídeos con tu sobrina? Pues intentaré subir de vez en cuando algún vídeo random O sea, es de un videojuego random Como por ejemplo las aplicaciones O algún simulator O cualquier cosa que pille ¿Has visto a Dashiell en persona? Sí La he visto en persona ¿Subirás más vídeos con tu sobrina? Pues puede que sí Porque estas navidades vienen Vienen las dos Así que Madre mía Las navidades que me esperan Seba el gamer pregunta ¿Piensas tener hijos? Lo he pensado La verdad es que lo he pensado desde hace tiempo Antes quería Ahora me lo pienso Con mis sobrinas digo Madre mía De verdad que yo voy a... No Mario Alberto pregunta Si pudieras aprender a tocar un instrumento ¿Cuál sería? ¿Qué país te gustaría visitar? Pues... Tocar la flauta Y el órgano un poquito Pero el instrumento que más me encantaría aprender a tocar Que lo he tenido desde hace años Y nunca me he puesto con ello Es la guitarra eléctrica Pero nunca me he puesto a ello No sé por qué tío No sé por qué ¿Qué país te gustaría visitar? Por visitar es que me encantaría visitar muchas cosas Pero el país que más me llama la atención es Japón Italia No sé por qué Italia desde que era pequeña Y Japón pues... Al ver toda su cultura que tiene Los templos y demás Me encantaría visitar la zona rural de Japón Leonidas pregunta ¿Quién te inspiró a ser youtuber? ¿Por qué quise ser youtuber? Pues la primera y la segunda Pues básicamente es parecido ¿No? Así que me inspiró No es que me inspirara Simplemente dije ¿Y por qué no? Si total Estoy jugando yo Bastante tiempo En el ordenador Pues por qué no aprovechar eso Grabarlo Y compartirlo Julio Cadenas pregunta ¿Qué es lo que más te gusta hacer? En general Pues lo que más me gusta hacer Realmente es He pensado una cosa O sea que realmente No podría decirlo Lo que así me gusta hacer Pues estar tranquilamente Con Daciel Y sacar a mi perro Rickestations pregunta ¿Por qué no juegas LOL? ¿Y por qué no juegas DDT? DDT no sé qué juego es Y LOL Pues lo probé Pero tampoco me dijo nada Ese juego Sinceramente No me No me No me llama mucho la atención Estaba bien Pero Sinceramente Como no tenía ni puñetera idea De jugarlo Y me metí en una partida Y todo el mundo Criticando Pues dije Pues a la mierda Encima Te pones a jugar Y claro Lo típico Te llaman o lo que sea Pues te levantas Y dejas ahí el personaje Pues así Fue dos partidas Y ya me echaron O sea Me dieron un aviso Riot Diciendo Oye Que como sigas Haciendo esto Te baneamos Y yo What the fuck Así que Lo pasé Al MOBA Que por así decirlo Juego más Que actualmente No juego mucho Es el Erefs of Storm Que realmente me gusta Más que el LOL Porque tiene diferentes mapas Y tiene más cosas Para hacer Sinceramente O sea No es Te metes en un mapa Y siempre haces lo mismo No sé En este tienes Pues depende Tienes eventos Para hacer Dentro del mapa Helio Camarata Pregunta ¿Cuántos años tienes? Ya lo he contestado Mark Robina Magaña Pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza ¿Cuál es tu color favorito? Naranja ¿Cuál es tu nombre real? Ya lo he contestado Kidexan Agurto Pregunta ¿Cuántos años tienes? Ya lo he dicho En serio Qué manía De preguntar la edad ¿No sabéis que es de mala educación Preguntar la edad de alguien? Como AdaX Xerax Que también me lo pregunta Luis Miguel Giraldo Pregunta Mi nombre completo No puedo decir mi nombre completo ¿Para qué queréis saber mis nombres y apellidos? No Y habla más de ti Habla más de mí Pregúntame más Y te diré Y más de uno quiere ver tu cara Lo sé Lo sé Jorge Pérez pregunta ¿Campeón Pokémon favorito? ¿Por qué campeón? Yo creo que se le considera así a rojo Es que rojo es rojo Es el dios rojo Mega Charizard X o Mega Charizard Y X Por favor Ese Charizard negro Mola que te cagas Pero debería de haber sido de color naranja El Charizard El Mega Charizard X Color naranja también Y el Shini ser negro No verde Que asco O sea porque Charizard negro me encanta Pero luego si lo mega evoluciono Con el X Se vuelve verde Mierda No me gusta ¿Te gustan los juegos de Zelda? Si Me gustan He jugado muy pocos Pero me gustan Me encantan mucho Brian González pregunta ¿Por qué empezasteis con tu canal de Youtube? ¿Y qué planes tenías al principio en tu canal? Pues básicamente Ya lo he explicado Lo de ¿Por qué no? ¿Y qué planes tenía? Pasármelo bien No sé Empezar A hacer un proyecto Y A ver qué pasaba Y pasármelo bien Y Conocer gente Pues con mis mismos gustos Básicamente Eso sí Al final Siempre Me quedo sola Soy una forevergalo Kate Crispin pregunta ¿De dónde se te ocurrió Tu Nick Kilen? Realmente fue un mejunje De nicks Que tenía Te jugaba al World of Warcraft Y quería Un nombre nuevo Para Para mi bruja Que me iba a hacer una bruja Tenía El nombre Kimara Tenía No me acuerdo ya Los nombres que tenía Pero lo de Ki Va por lo de Kimara ¿Vale? El Len no sé Kimara viene del Kimanry Del juego de Final Fantasy X ¿Vale? O sea Si tengo que decir todo Pues lo digo Luego Len no me acuerdo ya De dónde viene La cosa es Que se quedó El nombre La bruja Al final se llamó Darkilenia Y al final pues Me quedé con Kilen ¿Qué videojuegos Esperas con Manxansia? Pues actualmente Lo que puedo jugar ¿Vale? Es El Bueno Final Fantasy 7 El remake Algún que otro juego De la 3DS Y Monster Hunter ¿Qué youtuber te gustaría conocer en persona? Pues bastantes La verdad Pero como no tengo trato con ninguno Pues Sería un poco incómodo ¿Tienes algún anime favorito? Sí Tengo bastantes La verdad Como he dicho antes Sería Sword Art Online Si no fuera por eso Pero actualmente Igual diría Que mi anime favorito Es Yuruyuri O sea Es unas risas ese anime Espíritu Fuego 1989 Supongo que está De más preguntar ¿Cuánto mostrarás tu rostro? La verdad que me esperaba Más gente que me preguntara De estas cosas La verdad Pero bueno Lo de mi rostro ya lo he contestado ¿Por qué no lo hago? Pues Ya sea Porque Por ahora no estoy A gusto Con mi canal Tampoco ¿Vale? Porque Si no estás a gusto con algo No vas a forzar las cosas Así que Tiempo al tiempo Voy a intentar mejorarlo Para estar yo a gusto A estar a gusto yo misma también Aquí con vosotros Que no sé Que quiera decir Que esté a disgusto ¿Vale? O sea Que esté a gusto Digo que esté Motivada realmente Y ver que lo que subo Gusta Y estar orgullosa De mi contenido yo misma Y bueno Pues hasta aquí El vídeo Respondo vuestras preguntas Así que ya sabéis Si os ha gustado O queréis saber algo más Preguntármelo En este mismo vídeo Preguntármelo En este mismo vídeo Que si veo que tiene aceptación Igual Dentro de dos semanas O O un mes Hago otro vídeo de esto Así que ya sabéis Apoyadlo con un buen like Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente Agur ¡Gracias! ¡Gracias!